Capilla del Padre Cumbill Capilla del Padre Cumbill What? 360? Oh, que buen 360 me dio eh Que buen 360 me dio eh Estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido, estoy perdido Voy empezando, voy empezando Entra con el peso mente ¿Cortenamiento de esto? ¿Manitas? Ok Oh ya Manitas, activo manitas Venga venga venga, alto voltaje ¿Eh? Nemo, nemo Que buena Uy, ¿por qué se ha vuelto? ¿Por qué se ha vuelto? ¿Por qué se ha vuelto la cámara que está acá arriba? Se ha vuelto la cámara muy arriba Oh, que verdad Venga, que buena, que buena, muy buena escudo esa, ¿no? Venga, que buena escudo esa, ¿no? Venga, que buena escudo esa, ¿no? Venga, venga, primero escudo esa, ¿por qué se puede barrer? ¿Ceros? ¿Están reparándose de aquí? ¿Están reparándose de aquí? ¿Están reparándose de aquí? Y sí la sigo Mira la otra, ¿eh? Mira la otra, mira la otra, mira la otra, ahí atrás ¿Alto voltaje? Uh ¿Está alguien ahí? Adiós, ¿eh? Permiso Voy llegando Uy, muere No No me tiras el palo, mami No me tiras el palo, mami Manitas Si tuviera pim pam pum Otro gacho cantaría Buena, que buena La verdad no la vi, pero la vi No la había mirado, pero la vi Muy buena A ver, aquí viene Va a ser mi cuarto cuelgue Tengo que pegarle el motor A ver, no me siento parando Ay, no, me siento parando Perdón No hay nadie Venga, venga ¿Cómo quieres? Este motor es más difícil, ¿no? No me lo toquen No, venga No, venga Venga No quiero quemer Oh, ok Ok Está bien, está bien Está bien Qué abres, primo Qué abres, primo ¿No? Eh, por donde estamos junto a la... Tengo que escucharlo ¡Resistente! Qué buena Muy buena, eh Dije, tengo resistente y cae en el caño me da un poco así No, 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 no No, 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 no Qué buena, qué buena No hay rollo, no hay rollo Se bailele, se bailele, mijo Se bailele No hay rollo, no hay rollo No hay rollo, no hay rollo No hay rollo No hay rollo, no hay rollo No hay rollo, no hay rollo Vamos a probar monito ¿Qué es eso? No hay rollo Qué tonto, qué tonto No lo vi, no lo vi venir No lo vi venir, no lo vi venir No, ya perdí Qué liada, qué liada, qué liada No me fue No me fue Tengo que buscarla, eh Tengo que buscarla, eh Meバイ Tengo que buscarla Bastante ¿Cuál es eso? Digorr Yo digo estamos malo Estamos malo Vamos malo Venga, me estaba señalando, ¿no? Creo que me estaba señalando a mí este compadre Pero se nos va, se nos va, se nos va No se, no se activó, manito Buena esta Sí, buena, sí Tengo que checarlo acá Tengo que checarlo acá acá Sí, bien Sí, bien ¿Dónde está? ¿Por qué se me hace la cámara para arriba? Te lo llevo, manito Pero está mentira ahorita, ¿no? No hace nada, está mentira No hace nada ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero se me quedó el mate que estaba... No sé, no sé, no sé No, murió No, ya Y miré corriendo a alguien, aquí está No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Qué bueno, eh Qué bueno, eh Qué bueno, alto voltaje Haciendo a la serie Creo que a esta nunca la he colgado Creo que va a ser supernable por v Creo que va a ser supernable por v Creo que va a ser supernable por v ¿Alto voltaje tiene de aquí? Ah, no se puede Está bien Está en cero Está en cero Vamos a... A ver... Creo que va a ser... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? ¿Hola? ¡Nombre! 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 ¡Qué buena, eh! Partidaza Partidaza ¿Problema? No la puedo corregar por allí Ahí... No ¿Oh? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Oh... I'm sorry I'm sorry, bro Espero que no tengo donde colgarla, eh Tengo... Un perdón de hierro Un perdón de hierro No se contanea, no se contanea Estuve un rato sin contanearse, eh No se me va, no se me va, no se me va Qué buena Está hartida Está hartida, gente Buena, buena partida, eh Primera partida de Chile Primera win A ver ¡Juz! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Vamos a ver qué tal los fue? ¡Cuánto rato no llevé! Es que creo que tengo la motosierra silenciosa Creo que reduce el sonido De la motosierra al cargarla A ver que tal 28 Está bien Tiene una notificación Yo creo que es 28 Nice Pero bueno Estuvo muy bueno Así que nada Si les gusta Dejen su like Pueden compartirlo con sus amigos No olviden suscribirse Para no perderse ningún video Nos vemos en la siguiente